Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tú, ay amor Gracias por ver el video.